Hoy se siente sola Porque no tiene cerca a quien más añora Hoy con su maleta viene y va ¿Dónde tocará? Y cada día se va deteriorando más Hoy todo lo olvida Pero recuerda algún recorte de su vida Hoy está cansada de arrastrar Su avanzada edad Igual que vienen se van sus ganas de luchar Cuando la veo llorar No sé qué haría Me bebería sus lágrimas junto a su pena Y su agonía Mi niña chiquita Deja que te diga Pa' que no olvides que tú eres mamá La más bonita La más preciosa La que solo pide cariño Y se conforma La envidia de las rosas El mejor aroma Que me ha dado la vida Para respirar La más sencilla Y bondadosa Que dio todo por ser familia Y ahora cree que eres tu hermano No me digas ahora Que te deje sola La reina de mi vida Eres tu mamá Hoy me he dado cuenta De que me mira y se pregunta Quien la besa Hoy no me ha podido recordar ¿Cómo estás mamá? Y me ha mirado sin más Llena de lágrimas Hoy me duele verla Ha trabajado demasiado mi princesa Hoy sus manos me hacen recordar No faltó de nada Y no le puedo pagar Ni en una eternidad Cuando la veo llorar No sé qué haría Me bebería sus lágrimas Junto a su pena Y su agonía Mi niña chiquita Deja que te diga Pa' que no olvides Que tú eres mamá La más bonita La más preciosa La que solo pide cariño Y se conforma La envidia De las rosas El mejor aroma Que me ha dado la vida Para respirar La más sencilla La más sencilla Y bondadosa Que dio todo Por ser familia Y ahora cree Que es tu urbano Que es tu urbano La que te olvides La que te olvides Que eres tu mamá La más bonita Eres tu mamá La más bonita 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 Mi acuerdo De aquellos besos Inexpertos De la impaciencia De los dos Por el amor Sin conocerlo Y vuelvo Atrás en el tiempo Buscándote Aquí es donde Te encuentro Soñándote He escrito mil veces Con sal Tu nombre En la arena Del mar Si alguna Te vuelvo A ver No puedo dejar De pensar Si ahora Después de madurar Quizás Tal vez Nos fuera Bien Nunca Si olvidas El primer amor Mi vida Pasar un año Es bueno Pero ¿y qué? Yo te quiero Toda diría Y si me brindas Un deseo Te diría Volver a mi vida Que te acabo De mi vida Recuerdo Recuerdo Aquel momento De deseo Esa primera vez Que ves Que el corazón No va tan lento Y luego Roce tu cuerpo Con timidez Quedaban Tantas cosas Por aprender Escrito mil veces Con sal Tu nombre En la arena Del mar Si alguna vez Te vuelvo A ver No puedo dejar De pensar Si ahora Después de madurar Quizás Tal vez Nos fuera Bien Nunca Si olvidas El primer amor Mi vida Pasar un año Es bueno Pero ¿y qué? Yo te quiero Toda diría Y si me brindas Un deseo Te diría Volver a mi vida Que te acabo Mi vida Siempre Guardé Tus besos Dentro de mi corazón Cariño Y es que Es el primer amor Nunca se olvida Nunca se olvida Es el primer amor Mi vida Pasaron años Bueno Pero ¿y qué? Yo te quiero Toda diría Y si me brindas Un deseo Te diría Volver a mi vida Que te he hecho La prohibida Oh 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 Oh